¿Por qué? Dicho en jerga automotriz, el servicio técnico, cuando uno compra y ponga la decisión de comprar un auto, la mayoría de la gente la compra en función de que está bonito, no, si parece que tiene vestido. Pero los gallos que saben, se preocupan hasta en el soporte, es decir, ¿tiene servicio técnico? ¿Cuánta garantía me da? ¿600 kilómetros? ¿600 kilómetros? ¿O 5 años de garantía? No sé si me entiendes. El soporte, ¿quién? Para que el tipo pueda seguir viviendo. Esto tiene que ver con el control del movimiento, para que sea un movimiento depurado del cerebelo, que sea suave, dirigido, con una buena coordinación y una buena metría para obtener los resultados con el menor gasto de energía. Pero cuando llegamos acá al cerebro, están las funciones más elaboradas y las funciones psíquicas superiores. Bueno, lo último que se ha desarrollado, lo último que se desarrolló es el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es lo que se llama, tiene hecho donde reciben las funciones psíquicas superiores. Vale decir, la capacidad de abstracción, el reconocimiento del yo, el análisis, el análisis, los criterios deductivos, los criterios inductivos, todos los procesos superiores. Y esto existe desde hace mucho tiempo ya. Desde el punto de vista evolutivo fue hace un segundo. Pero desde el punto de vista de la vida humana esto tiene miles de años. A ver, me explico. Cuando digo miles de años estamos hablando que por lo menos unos 10.000, 15.000 años. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un Homo sapiens, sapiens, de hace 12.000 años con diferencias? Ninguna. Ninguna. ¿Hay diferencia con un Cro-Magnon? Sí. Con un Leandertal, más. Y si lo pone el Astral Arquitecus, mucho más. Pero desde el punto de vista evolutivo, el cerebro de estos tipos de hace 10.000 años no difiere en nada de nosotros. ¿Y dónde estuvo la diferencia? Es que esto, con la suma del conocimiento acumulado de todos los seres humanos que han existido, fuimos cada vez más capaces de hacer cosas más increíbles. ¿Estamos? Otra cosa que tienen que saber, ¿qué diferencia tiene su cerebro? A ver, ¿qué diferencia tiene? Yo todavía no vengo, si bien es cierto, vengo físicamente de vuelta a mi cerebro, todavía no viene de vuelta. Mi cerebro va a empezar a claudicar si soy un tipo normal después de los 80 años. 82, 84, ahí empezó ya a guatear. Pero mi cerebro no difiere en nada de ustedes. Todavía. Se va a deteriorar, eso va a pasar, quíralo o no. ¿Y su cerebro difiere de un niño de 7 años? Por poco. El cerebro se desarrolla, usted nace, el cerebro sigue madurando, fuera de la vida uterina. ¿Hasta dónde se desarrolla más o menos? Hasta como los 5 años. De ahí para arriba ya no se desarrolla, es del mismo cerebro. Eso es lo que aprende, cada vez más. Y usted sabe más que un niño de 5 años. Y yo sé más que usted. ¿Sí? ¿Y qué lo determina? Mi capacidad de estudio. Y eso es más bien, por favor. He tenido más tiempo para el mente. ¿Estamos? Conocido eso, yo les enseñé acá, en los hemisferios cerebrales, ¿se acuerdan que habían dos nubios? Y usted estaba repetido dos veces. Usted reside aquí y acá, pero se pedía uno dominante, y lo que determina que el lado dominante se imponga sobre el lado no dominante, ¿qué es lo que era? Las comunicaciones interhemisféricas. ¿Cuáles son las comunicaciones interhemisféricas? El cuerpo galloso. La comisura blanca anterior. La comisura blanca posterior, que está por ahí. ¿Ya? El fórmix. Por nombrar solo algunas de las estructuras interhemisféricas. ¿No? Ahora, yo tengo acá dos hemisferios. Y pasa algo singular. El hemisferio cerebral izquierdo controla la mitad derecha de mi cuerpo. El hemisferio cerebral derecho controla la mitad izquierda de mi cuerpo. Si yo tengo un derrame cerebral que afecte mi hemisferio cerebral izquierdo, perdón, derecho, la parálisis de mi cuerpo va a ser del lado izquierdo. Si yo tengo un derrame cerebral que comprometa mi hemisferio cerebral izquierdo, voy a tener una parálisis del lado derecho. Las parálisis se le llaman plegia. Entonces hablamos de hemiplegia. Pero las plegias a veces no son permanentes y pasan a un control motor parcial. Y eso se llama hemiparesia. Hay una debilidad, pero no parálisis total. La parálisis es parálisis total. Parálisis es parálisis parcial. Inicialmente es que no es mal dicho. No es parálisis. Es una pérdida de fuerza parcial. Porque cuando digo parálisis parcial significa que algunos músculos están paralizados y otros no. No, no es así. Los músculos están con menos fuerza. En general. ¿Estamos? Y así tenemos la paraplegia, para los dos miembros inferiores. La hemiplegia, un miembro superior y un miembro inferior del mismo lado. La tetraplegia o cuadriplegia, que son los cuatro miembros. Y la paraplegia, que a veces es un miembro superior con un miembro inferior contra la derecha. ¿Sí? Voy a enfocarme ahora a otro detalle. Pero pasa algo singular. A pesar de que eso pasa en el cerebro, el cerebro es un poco distinto. El hemisferio cerebeloso izquierdo controla la mitad izquierda. El hemisferio cerebeloso derecho controla la mitad derecha. O sea, vale decir, acá no existe un control contralateral. Acá el control es ipsilateral, del mismo lado. La diferencia del cerebro es que el control es contralateral. Todo este chompa recién empezó a entrar en el área. Yo les enseñé acá que existían surcos. O pituco en latín, surcus. ¿Verdad? Este era el central, este era el lateral, este es el parito occipital, por fuera y por dentro. Este es el surco calcarino, este es el surco del cíngulo. ¿Ya? Y yo les puedo dar los nombres antiguos, ¿se acuerdan? De Rolando, cisura de Rolando, cisura de Silvio, perpendicular externa, perpendicular externa, cisura subfrontal. Esos son los nombres antiguos. Tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital, lóbulo del cíngulo, pero cuando se une con la T5 se llama lóbulo límbico. Y tienen cada uno giros. En mi época eran circunvoluciones, ahora se llaman giros. ¿Cuánto tenía el frontal? Cuatro. El parietal, tres. El temporal, cinco. El occipital, seis. El del cíngulo, uno. ¿Ya? Y cuando abra acá, en la de la isla, tiene cinco giros. Ahora, ¿por qué yo lo repito de nuevo? Porque como tuvieron que estudiar, ahora me entienden un poco mejor. Porque usted ya lo había dicho antes. Ahora, pero todo esto tiene, tiene funciones. Las de Broca, que son más de 40, Broca determinó las localizaciones secretarias con números. Usted que comprenderá que son cuarenta y tantas que tienen un medio semestre, solo pasa. Yo les enseñé algunos, ¿se acuerdan? Los centros óculos cefalogiro, área motora, extra piramidal, extra piramidal, área motora voluntaria, para piramidal y voluntaria, somatosensitiva, somatocítica, área auditiva, área extra piramidal de la fibra temporopóntica, área gustativa, área olfativa, qué sé yo, acá está la tactognóstica, por acá está la visognóstica, visocítica y visual. Ya, eso está en la guía que les voy a subir si es que no la se la... lo que pasa es que no sé si se la sube, no me acuerdo. Si no la voy a subir perdón cuidado. Ya, porque esa es la que me tienen que traer la próxima semana porque es la que les sirve para promediarlo con él. Último práctico. Entonces, conocido eso, ahora voy a hincarle el diente a algo que sí me importa que conozcan. ¿Ven la F4? F1, F2, F3, F4, P1, P2, P3, el giro F4, el giro parital P3. En mi época a estas le llamaban la que está por delante de la cintura de Rolando o surco central. Se llamaba circunvolución prerolándica la que está por delante de la cintura de Rolando y la que está por detrás que es en su día por Rolándica. Y acá aparece algo singular. Prestar atención acá. Acá está representado un cuerpo humano en posición invertida. Acá está la cabeza, aquí está el cuello, aquí están los hombros, miembros superiores, tronco, pared abdominal, espalda baja, pelvis, genitales, miembros inferiores, muros, rodillas, acá cuelgan los pies. Vale decir un sujeto patas para arriba con los pies colgándose abajo. Acá. Cuando yo supongamos tuve una distensión del cuádrice, me duele el cuádrice, ¿les ha pasado alguno alguna vez? Un tirosito, que me dice, ay, la mamá se queja, ay, visita, me duele otra vez. ¿Me puede ayudar hijo? Vamos al terminal, ¿me puede llegar a usted? Sí, creo, vamos a ir. Claro, y duele. Entonces, con la cultura de calle, uno dice, no, preparo el cuatero caliente y vuelvo a ponerlo ahí porque me duele. Ya, le duele. Se pone el cuatero caliente y usted lo hace con la mejor voluntad. ¿No se han dado cuenta que siempre para la mamá le encuentro a uno una pizza? Por más que uno lo quiera hacer bien, sí, pero no la quita, bien. Claro, no envolvió, pero no envolvió el mar. Entonces, cuando se lo colocó en el muslo, una parte que no está en cuenta en la toalla, la quemó. Entonces, si usted le quema, va a pasar algo especial. Y aquí volvemos a, vamos a regresar ahora a la, a la médula. Observar acá. La médula espinal, esto también lo vimos la semana pasada, pero lo voy a repetir. La médula espinal es continuación del vulgo requíde, más o menos a nivel de los arcos anteriores y posteriores de la clase y de ahí baja. Más o menos hasta el nivel L1 dicen unos libros, otros de 2 dicen los, y para no pelear otros dicen entre L1 y L2 a nivel del disco intervertero. Pero continúa, en el colo terminal se continúa por un ligamento que se llama filum terminal, que no es otra cosa que un vestigio del desarrollo embrionario y que se fija en la base del coxis. Eso le da la estabilidad axial. ¿Qué le da la estabilidad lateral que evita que esto se mueva mucho hacia los costados? Hay un ligamento por los costados que se llama, de hecho ahí está representado tenuemente, este se llama ligamento denticulado o ligamento dentado. Es lo que le da la estabilidad lateral para que no se pandee o se mueva mucho en los costados. Viene del aracnoide y se fija después a través de la dura madre hacia los paredes laterales. Ahora, esto tiene cuatro cordones blancos por así decirlo. Digámoslo así, cuatro sectores donde suben y bajan ascensores. ¿Se acuerdan que les dije que esto era como un edificio al revés? Los departamentos están en la sustancia gris en el espesor y la sustancia blanca están en la periferia. Era como contarles que el edificio tenía todos los accesorios de cristal por fuera de su superestructura. ¿Ya? Es como decir que el edificio tiene accesorios panorámicos por adelante, por atrás y por los lados. Los departamentos están en el centro. Su tasa gris en el centro, su tasa blanca la periferia. Ahora, si yo lo observo por fuera, tiene forma como de un cilindro pero abastado en sentido ligeramente anterior y posterior y por tanto los bordes entre la cara anterior y lateral y entre la lateral y posterior son bordes no aparentes, son obtusos, son curvos, no se enalculados, no se notan bien. Los cordones anteriores vemos acá la fisura media anterior y a los lados vemos los surcos colaterales anteriores. Entre la fisura media anterior y los surcos colaterales anteriores están los cordones blancos anteriores. ¿Ya? Que arriba le llamábamos pirámides en el vulvo rectilio y de los surcos colaterales anteriores emergen las raíces motoras o raíces de los nervios eferentes porque van a un efector van a hacer algo recuerden que los efectores son o músculos o glándulas. Por detrás vemos el surco medio posterior el surco colateral posterior izquierdo y derecho y el surco intermedio lateral igual que en el vulvo y vemos la llegada en los surcos colaterales posteriores y aquí lo vemos claramente de las raíces posteriores que son sensitivas por lo tanto son vías aferentes porque vienen de afuera traen información. Obviamente entre los surcos colaterales anteriores están los cordones o tractos blancos anteriores entre el surco colateral anterior y el surco colateral posterior están los cordones blancos o tractos blancos laterales izquierdo y derecho y entre los surcos colaterales posteriores están los cordones blancos o tractos blancos posteriores. ¿Sí? ¿Qué más veo acá? Veo la sustancia gris que tenía hasta anterior hasta posterior y acá la comisura que une los dos cuerpos los dos lados de la sustancia gris donde tenemos la comisura gris anterior la comisura gris posterior en el centro de conducto pendinario ahora le llaman surco central ¿Ya? o ojalá central y veo por adelante no sé si viene la fisura algo entre la fisura media anterior no sé si viene un pedacito de sustancia blanca que va de lado a lado apenas se nota que no tengo no tengo un puntero láser así que no puedo mostrarlo entonces eso se llama comisura blanca anterior ¿Ya? ¿Puedo sacar uno o no? Mira entonces tenemos acá la comisura blanca anterior la comisura blanca anterior y acá tenemos la comisura gris anterior la comisura gris posterior y el conducto pendinario canal central o surco central ¿Ya? Vemos acá un hasta lateral o anterolateral y acá vemos la columna de Clark que no está bien demostrada hay zonas por ejemplo esta es la zona motora voluntaria esta es la zona motora visceral aquí está aquí está la zona zona sensitiva consciente después la exteroceptiva después la intrasoceptiva después tenemos la visceral por darme idea voy a mostrar y voy a traer una dije en todos los laboratorios por eso les conviene aquí la próxima semana voy a traer una imagen donde se vea esto impreso a color y plastificada donde van a ver esto con mucho más detalle con flechas con los nombres y las informaciones que suben y bajan ¿ya? y yo es muy probable que esa misma voy a hacer una copia de esas solo con flechas hay números yo podría decirse pero no traerlo así que no van a poder verlo antes así que ven ¿estamos? ahora ¿se acuerdan que ahora todo este cuento ¿para qué? para volver a la historia que la veterana se quemó en burlo ¿se acuerdan? entonces la veterana la información viene porque es captada esa quemadura es captada por un transductor ¿qué diablos es un transductor? un transductor es un órgano especializado que tenemos no uno hay varios que convierten una información de una naturaleza en otra a ver me explico el sistema nervioso todo el sistema nervioso solo entiende de estímulos eléctricos solo entiende estímulos eléctricos y no hay más voy a dar el ejemplo de lo que usted está usando ahora cuando me escucha ya sea de manera activa porque está pendiente ya sea que esté pasareando pero me escucha igual ya sea que lo peste pero lo peste pero me escucha cuando yo emite un sonido se produce con la vibración de mis cuerdas vocales ¿cierto? y esto genera un movimiento a nivel de las moléculas del aire y las moléculas del aire se mueven y tienen una energía que se expresa como movimiento de moléculas de aire da lo mismo si es aire o si son las moléculas de las paredes de hormigón acá y se caen en un terremoto y no me digan que el aire no tiene consistencia si fuera así ningún avión podría elevarse el aire tiene consistencia eso es lo que hay que saber aprovechar entonces es una información por acá viajó por ese transruptor que convirtió una información que no era eléctrica en eléctrica entonces cuando llega acá el timpano vibra mueve los matillos yunque y el estirillo se va a una cosa que se llama ventana después le voy a explicar porque hay una que se llama ventana y otra redonde mueve la pelinfa un líquido especial medio viscoso que mueve unos pelitos que están en la parada propiedad cuando nos mueve este aparato el aparato convierte la información mecánica la convierte en una destabilización de membrana y ya está la información como estímulo eléctrico es el cerebro el cerebro es el cerebro solo el cerebro es 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 el cerebro en los receptores que tenemos acá en la periferia hay unos que se llaman de Ruffini otros que se llaman de Kraut otros que se llaman de Pachini ¿por qué? Pachini Pachini Ruffini Ruffini Calor Raus yo me acuerdo de alguna manera le busco la manera de recordarlo entonces hay más por supuesto esa información se convirtió en el estímulo eléctrico llegó acá hizo sinapsis el traductor con el azón de la primera neurona sensitiva llega acá al ganglio donde está el soma que aquí no se ve el ganglio y sigue acá y se introduce y después la información sube por uno de estos ascensores ¿qué ascensor? el ascensor se llama espinotalámico lateral ¿y por qué se llama espinotalámico lateral? porque sí pero ¿qué sube por ahí? por ahí sube la información termoalgésica la información de la temperatura y del dolor no cualquier dolor pero después lo vamos a ver sube la información de dolor perdón de temperatura ¿ya? como se llama espinotalámico ya sabemos a dónde llega porque acá hizo sinapsis con la primera la segunda y el entálamo hace sinapsis con una tercera neurona en un subnúcleo del tálamo que no se los enseñé no van a remargarle el pepino y ahí hace sinapsis con una tercera neurona y de esa neurona recién va la corteza cerebral para hacer sinapsis con la cuarta neurona ¿y dónde está esa cuarta neurona? acá en la circunvolución postrolándica recuerden que esta era la sensitiva ¿se acuerdan? esta zona era la sensitiva entonces hace sinapsis por acá no, era el muslo por acá ahí yo recién recién reciéncito yo tomo conciencia que me estoy quemando el muslo pero nunca no es quemadura intensa porque si no tendría que hacer un largo de reflejo ¿usted se ha quemado alguna vez? ¿cuál? ¿y qué pasa? saca la mano inmediato lo que dije también en la cátedra ¿usted se ha mordido la lengua? y la tarasca se abre inmediato así la boca nada más que no salga volando el pedazo de lengua ¿sí? entonces la información recibe acá y yo tomo conciencia que me estoy quemando y yo tengo que tomar una decisión me estoy quemando pero ¿se aguanto? ¿se aguanto? no, la verdad es que es muy intenso tengo que tomar alguna medida la medida la razono tomo una decisión y ahora quiero que mi miembro superior levante el guatello así para que eche airecito y o por último está muy caliente no, mi hijita no me envuelva a lo mejor y la retiro de ahí la orden va por ahora por el área por la circulación pre-rollándica que es motora y por acá va la orden por la vía piramidal o córtico espinal directa y cruzada baja por la cápsula interna ¿se acuerdan de la cápsula interna? baja llega el bulbo y a nivel del bulbo se produce la degluciación de las pirámides cruza al otro lado para el lado contra la pirámide por lo tanto si el bulbo derecho yo debería estar en realidad hablando del hemisferio cerebral izquierdo entonces baja el 80% de toda la información viaja por la vía piramidal cruzada hay una pequeña que viaja por una que se llama vía piramidal directa cruza baja al nivel metamérico ¿cuál es el nivel metamérico que importa? el nivel metamérico que importa es es el el nivel que corresponde al control del músculo que necesito mover la médula espinal algo que no les había dicho la médula espinal tiene dos dilataciones ¿sabes? y de repente miren tiene una guatita aquí baja y tiene una guatita acá se llama entumescencia entumescencia cervical por ejemplo entumescencia saca ¿ya? ¿y por qué son más gorditas ahí? porque están los plexos que mayor por así decirlo mayor pega tiene ¿cuáles son las que tienen mayor pega? el plexo ahora que controla los movimientos del miembro superior y las saca porque controla los movimientos del miembro inferior bueno yo quiero sacar el guatero ¿cierto? entonces voy a mandar la información va a bajar y cuando baja por la cruzada recuerde que ya cruzó acá llega acá se mete a la asta anterior y hace sin axis por la segunda motoneurona motoneurona alfa la que había por la vía piramidal directa no cruzó pero cuando llega al mismo nivel metamérico cruza igual pero lo hace en el nivel no lo hace arriba y le llega la información acá a la motoneurona alfa de ahí dicho en lenguaje de calle la que estaba acá la que estaba acá es el gerente general el dueño pacal el tan santiago da órdenes es rentable podemos hacer otro complejo habitacional si es rentable el mercado lo permite y ya entonces Dios no acá cuando llega acá el jefe de obra con su capatá está acá ¿quiénes son los obreros? el albañil el carpintero el fontanero el electricista son los músculos ¿se entendió? entonces da la orden sale por acá por la vía aferente va a los defectores llega con un nervio al bíceps a todos los músculos que me interesan levanto el guanero que me quema luego si puedo airearlo o simplemente lo saco lo envuelvo bien para no poder a mí porque me traje no echarle la foca y lo vuelvo a colocar acá y ya no me quema está calentito pero ya no me quema ¿se entendió más o menos cómo funciona todo el pastel? una cosa es tener la idea se la estoy dando como una idea de otra agencia tiene que numerizar las vías por eso me puse en la guía las mías hay unas vías que no están acá pero están en la guía que les tengo que subir hay unas órdenes que van desde la región esta que controla las cosas y de la zona temporal también zona parietal y temporal que van a los núcleos se llaman córticos nucleares porque van a los núcleos del tronco encefálico ¿se acuerdan de aquí? del tronco encefálico están los pares craneales gran parte la mayoría de los pares craneales están acá entonces le da las órdenes porque obviamente si yo quiero mover la lengua si yo quiero mover los ojos si yo quiero masticar comida esos son son tributarios ¿de qué? de los pares craneales pero yo no abro no mastico las cosas ¿por qué? porque doy una orden ¿sí o no? no es inconsciente es totalmente consciente ¿cuáles son los núcleos? recuerden que los nervios pares craneales tienen un origen aparente y otro real ¿cuál es el aparente? donde yo los veo a ver el hipogloso ¿de dónde nace? del surco colateral anterior del bulbo glosofaringe neumogástrico y espinal ¿de dónde nace? del surco colateral posterior del bulbo pero se van hacia adelante ¿de dónde nace el abduceno motor ocular externo facial y vestíbulo clare auditivo? del surco bulbo protuberancial ¿de dónde nace el trigémino quinto par entre la cara anterior y el lateral de la protuberancia? ¿de dónde nace el patético del mesencefalo y discurre por el surco protuberancial hacia adelante? ¿de dónde nace el motor ocular común del agujero perforado posterior que está en medio de los pedúculos cerebrales? ¿de dónde nace los nervios ópticos de las cintillas ópticas? ¿de dónde nace? y así ese es el origen aparente ¿dónde está el real? para eso tengo que recordarles algo que vimos en algún momento y que yo jocosamente le dije que era la zona de los indios ¿por qué le dije la zona de los indios? ¿se acuerdan cuando hablé del piso del cuarto ventrículo y le dije que había una pared un piso que era protuberancial el otro vulvar y en la zona vulvar le dije que estaba el ala blanca interna ala gris y ala blanca externa gracias a Dios me lo pusieron todo sentado pero tienen los nombres que le tienen puesto pero esos tienen otros nombres también por ejemplo el ala blanca interna le llaman trígono del hipogloso ¿qué significa? que en el espesor como se forma una guatita triangular de base superior que se le llaman a la blanca interna esa guatita es la expresión de que por dentro está el núcleo del hipogloso el ala gris también tiene forma triangular pero de base inferior que esa no es una guatita es una depresión es la expresión de que en el espesor del vulvo por dentro de ese sector está el núcleo del nero bajo el neumogástico ¿se entiende? entonces hay una cosa que se llama origen real que son los núcleos y eso es la variable esto ha hecho la prueba por si acaso así que ¿un voluntario o una voluntaria? no no hagan eso ¿quién quiere ser voluntario o voluntaria? vamos 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 a verlo acá ¿ser voluntario normal? uno aprende más se va a caer se va a desmayar antes de seguir avanzando ¿se acuerdan que hablé de la vía piramidal cortico-prinal directa y cruzada eso tiene que ver con los movimientos voluntarios buenos días casi lo diría pero no es voluntaria pseudo voluntaria pero hay otra vía que no le nombré que está en la vía que son las vías o motores extra piramidales estas vías motores extra piramidales tienen que ver con el control motor de ciertas cosas que hacemos pero que no están bajo el control absoluto de nuestra voluntaria que confiado que es cierre los ojos cierre los ojos cierre evita que pase cualquier cosa que yo te vaya a hacer ya ahí está venga el lo pensó o fluyo o no porque cuando lo voy a mostrar cuando uno pierde el equilibrio de a poquito uno lo compensa si me entiendo pierde el equilibrio para atrás uno hace esto miren hago una dosis infección de pie me empujaron por lo tanto mi centro de masa el centro de masa está ligeramente por ahí delante del promontorio el promontorio en la parte superior del cuerpo de la S1 de la primera sala está por ahí el centro de masa entonces cuando me empujan obviamente el centro de masa que se da más atrás es el trasero ¿ya? ¿y cómo lo compenso? levanto primero los puntos de los pies a ver si lo puedo compensar si no alcanzo a compensarlo incluyo el grupo hacia adelante y si lo puedo llevo el pieza atrás estoy en proceso automático yo no lo razono voy a hacer una dosis infección de teoría no voy a llevar el grupo hacia adelante no a la mierda que no me lo soltó yo la patita para atrás lo pensé o fui yo fui yo lo voy a mostrar de mucha manera ven esto lo dice el otro grupo como más mujeres suba esa casa entregate yo no lo hago porque va a ser todo de los pies ¿ya? y evite que yo no bote ¿sabes? cuando tiene el control evite que yo no bote ¿listo? va bótelo vamos tranquilo ¿se dieron cuenta como su bronco trató de compensarlo? ¿cómo lo piensa? de algún modo de algún modo este tipo de cosas tienen que ver con ese tipo de control ¿me la veíamos con las hechas que la niña? claro ahora ya no lo postre ¿qué hago? no parece bueno ese es el modelo ahora lo que viene vengan que tú no aprendes no traten de no a ver traten de no quitar te lo puedo así me voy a disculpar por cómo lo voy a hacer pero traten de evitar quitarle el puto a la jerica uno de verdad aprende vamos hija siéntese siéntese si sáquese los lentes todos nos necesitamos que vean después ¿ya? ya sáquese la marca ¿cuál es el primer par cráneal? no me jodas porque estamos determinados en vez de en el alcalde ¿cuál es el primer par cráneal? el olfatorio el primero entonces le pido a la paciente que cierran los ojos cierran los ojos tápate la fosa nasal de leche ya y eso la tapa yo veo una especie qué sé yo un clavo de dolor podría ser no le digo que esclavo de dolor obvio le digo que vuela y ella me dice bueno esclavo de dolor tápese la otra cosa con los ojos cerrados qué sé yo el caliente le pongo el que vuela y ella me dice el caliente o podría ser un café no sé ¿ya? ahora si me pongo un chistoso yo morí no pero soy un porro maripano ya pero le siento el olor significa significa que cuando ella primera condición ojos cerrados obvio y honestos porque si abren los ojos todo se va a la espalda con los ojos cerrados se tapa una fosa nasal no se mete el dedo por favor a buscar al loro despistado no se tapa una fosa nasal huele por un lado se tapa la otra y huele por el otro ¿está vos? ¿cuál es el segundo mar? ¿cuál es el segundo mar? oh, sí ustedes salen así que van los ministros ¿sí? ya, fíjese y no se preocupen no va a morir claro que los 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 ahora y ahora no 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 lo cierto no 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 entonces como de colegio ¿ya? entonces tenemos ahí entonces tapa ese cojo izquierdo y ahora dígame la primera la segunda la tercera la cuarta fin y qué me dice tapa ese cojo derecho vea la primera, la segunda estamos evaluando el nervio óptico de lo que se llama audeza visual ¿es lo único que podemos evaluar? ¿es lo único que podemos evaluar? no, existen campos visuales el ojo tiene cuatro campos visuales superior al caso mismo, superior interno inferior interno superior interno, inferior interno entonces se pone el cristiano acá y le dice, mire acá justo acá donde tengo la pérdice cifoide no mire para los lados pero algo que se llama misión periférica yo estoy centrado en el suelo pero yo de reojo igual alcanzo a percibir que ahí está el enchufe ¿me voy a dar cuenta si alguien coloca, quiere enchufar algo ese enchufe? sí, no voy a saber quién es, pero sí me voy a dar cuenta entonces, no lo puedo hacer acá bien pero mirando acá entonces voy a empezar a bajar así moviendo el dedo y ella me tiene que decir cuando ve mi dedo que se mueve o lo hago desde acá cuando ve mi dedo que se mueve obviamente se tapa un ojo abre el ojo mira acá la pérdice cifoide y yo empiezo a mover acá cuando lo ve cuando se me dice sí, lo veo sí 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 tiene que ver tiene que ver con los campos visuales lo hacemos con un ojo lo hacemos con el otro pero es el maldético no, eso ya vamos a llegar acá estamos recién en el segundo paso después lo otro que se evalúa es el reflejo un milagro viene con una linterna venga yo chiste con la linterna ¿no es cierto? con uno por el otro y veo si se achica la pupila se contrae o se dilata ¿cómo se llama eso? diría así ya, bueno pero es y después y maliciosamente vengo con un palerito muy fino o con un una toalla desandesichable y a suerte como de conito y le estimulo acá adentro y inmediatamente uno reacciona para no lesionarse y estamos evaluando acá el nervio óptimo de un lado que del otro estoy evaluando el nervio óptico ¿cuál es el otro que viene? ¿motor ocular externo o no? ¿motor ocular común? ¿cuál es el que viene? el cepal el que viene ahí del fondo del espacio perforado posterior ¿qué va a ser? ¿motor ocular común? ¿es cuál es una pregunta? es que en el club están preguntando ¿dónde la seca a probar? ¿y a qué hora? ¿y a qué hora? en julio no me mandaba esa cuestión ¿son la una? ¿sabes? 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 ¿sabes?